Estamos preparándonos, estables físicamente, a por allá en un parque bastante difícil, en la altura, en el local, en un estado difícil, pero nosotros ya venimos haciendo buenos partidos locales y creo que iremos a plantarlo de la mejor manera. En mi momento creo que yo me siento en un buen momento, creo que en 2020 que tuve mi primer debut, no fue considerado, en el 21 jugaba pocos minutos, en el 22 ya tenía más considerados los minutos y ahora de pronto me ha dado la confianza de arrancar los varios partidos de titular y sobre el partido, como digo, vamos a ir, estamos preparándonos bastante. La verdad, después de haber terminado la Copa, tenemos más tiempo para prepararnos desde la Liga 1 y íbamos a plantar la mejor manera. La verdad que ahora, yo siempre digo que a mí me gusta en el, soy listal, patadoriano en la selección, yo quiera enfocar eso en eso, pero si no, solo prepararme para que cuando llegue el momento, estirar de la mejor manera. La punta está bastante despilada, creo que en los buenos equipos, no doy cada partido ganarlo para formar de no salir, para formar de la clotura y bueno, creo que esa de las comparaciones, creo que estoy muy atento, solo estoy enfocado en mí y en el equipo y bueno, solo seguir para formar de este gran nivel. Brian, a mí es un excelente entreno, un gran jugador, si no puedo empeorar este año, creo que fin de año, estoy seguro que le hará la mejor propuesta y aún estoy joven de 20 años, Dios quiera, por este año me hará una propuesta, poder salir y como dicen, no volver hasta la realidad. Y para los de Jefferson, creo que sí, creo que es el agregador y creo que es inspirador para mí, para poder seguir y que un entrenista como él haya mencionado mi nombre para apoyar a la selección. Para los 20 años, me siento contento y creo que la organization, me quiere ayudar a seguir, a curar, a la mejor prematura, a cada partido darle una bastante buena alegría a ellos. Me dio la confianza después de que me recuperé de mi lesión, me fue metiendo y me dio la confianza de jugar partidos más seguidos y la mejor manera de poder distribuirlos es dando lo mejor de mí en cada partido. A practicarlo, mejorarlo todo y creo que todo lo que uno sabe creo que todavía se puede mejorar, pulirlo y creo que en cada partido se va viviendo eso. Un mal momento mío ahí, nada, tú leías los comentarios, lo único que hacía era reírme de eso, mi viejo, mi viejo, si vas a comenzar a leer ríete de ellos porque no sabes mucho por lo que me dijo. Tuve el apoyo de mi papá que siempre estuvo ahí conmigo en ese mal momento y bueno ahora creo que me vine preparando, superándome personalmente a mí, mentalmente, físicamente y creo que se le había respetado este año. A mí, a eso es lo que me esperan ir a seguir y nada, todo eso ahí. Gracias.